Aumentó la nafta. ¿Y el 4,3% Adrián? Sí, vinieron aumentando todas las petroleras. Siempre una petrolera se pone en la punta, van cambiando. Todos los meses, una vez es Shell, otra vez es YPF, otra vez es Action. Van rotando, pero el resultado es el mismo. La nafta sube, las petroleras lo explican claramente. Claro, en la fórmula está el precio internacional del petróleo que subió, y es cierto que subió porque subió prácticamente 7, 8 dólares en muy poco tiempo. El precio del dólar, que vos decís, bueno, sube, pero ahora que bajó el dólar, está bien. Siempre decís, ¿por qué no baja la nafta? Porque subió el otro componente, que es el precio internacional del petróleo, el barril. Y el tercer componente es el material que se utiliza para cortar las naftas. Bioetanol, esos componentes que se utilizan por ley para cortar las naftas. Entonces, eso también subió, entre 2 y 7%, según cómo se corte cada nafta. Con lo cual, todas las petroleras tienen el mismo argumento. Subieron los componentes, hay que subir la nafta. Como el último aumento por el petróleo ya había acumulado un 15% de aumento, que no lo podían trasladar automáticamente, porque si no se subió el caprecios, y transporte y góndolas, entonces lo van fraccionando. Con lo cual, el aumento fue entre 4 y 6%, prepárate porque dentro de 25 días, las petroleras van a comenzar a hablar de nuevo de aumentar lo que está trazado. Sí. Ahora, tenemos que sacarle una foto a este precio, a la cotización del dólar, y cuando baje el barril de petróleo, y cuando, si es que baja el dólar, no va a ser futurología, que sean claritos y digan, bajamos el 5%. Sí, sí, bueno, a veces lo hicieron. No, cuando bajó, bajó un chiste, bajó 0,0002%. 0,1, sí, nada, nada. O sea, pero que sean claros, ¿habría que sacar una foto? ¿Cuánto está el dólar? ¿Cuánto cerró ayer? El dólar minorista, 45,36, y el mayorista, 44,22. Bueno, están muy atentos, somos consumidores. De hecho, el consumo de Nasta bajó. Sí, hay petroleras que tienen un poco más de espaldas para aguantar esto, por eso YPF, por ejemplo, aumenta siempre 4 o 5%, es la que menos aumenta, por dos motivos. Primero, porque tiene el 56% del mercado. Y además, extrae petróleo y después lo refina. En cambio, por ejemplo, YEL o otras petroleras tienen que comprar el petróleo ya extraído porque no son productores, es decir, no sacan el petróleo de la tierra. Entonces, simplemente lo refinan, bueno, ahí se les complica un poco más en cuanto a costos. Lo cierto es que todas van aumentando parejos entre 4 y 6%.